Y prefiero pasar la plancha de perder que arrepentirme de por vía por no haberme la jugado. Sabes que no tengo idea de lo que está hablando. Cállese. Hola, soy Antonia Santamaría, actriz, y quiero contarles que apoyo la campaña de la Universidad en la Frontera. Mujer, tu respeto, mi respeto. Gracias.